Y el premio ATVC es para... ¡CCC Noticias! ¡Compañeros, invito a cerraros! CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, Compañía de Circuitos Cerrados, Tucumán. De la Compañía de Circuitos Cerrados, Tucumán. CCC Noticias, Canal 13, Compañía de Circuitos Cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, Canal 12, Compañía de Circuitos Cerrados, Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, Canal 12, Compañía de Circuitos Cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias, compañeros. Osvaldo Jaldo, vicegobernador, la bendición del árbol de Navidad y el pesebre de la legislatura. Alberto Fernández, presidente, comenzó su gestión de gobierno. Los tucumanos opinaron sobre el recambio en el poder. Gregorio Huarchov, directivo de la FED, expectativas del sector empresario tras la asunción de Fernández. Lucía Briones, dirección de familia y desarrollo comunitario, presentan la quermesa de los derechos humanos. Pablo Seitúnez, subsecretario de Comercio Interior, se suman a la canasta navideña los productos de panadería. Mateo Martínez, decano de la Facultad de Medicina. En 2020 habrá un examen de nivelación para ingresar a medicina. Mateo Fanchini, deportista, participará el sábado de una competencia de nado en Jujuy. Erika Brunotto, secretaria de Derechos Humanos. Actividades por la Semana Internacional de los Derechos Humanos. Eduardo Verón Guerra, concejal capitalino. Los ediles analizan pedido de aumento del servicio de taxi. Con una representación artística en la legislatura quedó inaugurado el pesebre y el árbol de Navidad. Todos los años queremos compartir, queremos abrir la legislatura como lo venimos haciendo los 365 días del año. Y hoy queríamos dejar inaugurado también nuestro arbolito de Navidad, queríamos dejar bendecido el pesebre. Y la verdad que le queremos agradecer al sacerdote, al padre Damián, del cotolengo Don Orione. Queremos agradecerle a todos los legisladores de los diferentes espacios políticos que hoy nos acompañaron. Y fundamentalmente a muchas familias que han venido de diferentes lugares. Hemos tenido la posibilidad de ver esta hermosa actuación del pesebre viviente a cargo del ballet municipal de la banda de Río Salí. Y nosotros ver la legislatura llena de familia. Esto nos pone muy felices porque realmente esto muestra a las claras el trabajo que se viene realizando y realmente esta es la casa del pueblo. Nosotros, desde el gobierno de la provincia con el gobernador Juan Manzur, desde la legislatura, con todos los espacios políticos, vamos a poner este granito de arena también para reconstruir esta Argentina nueva con la asunción de las nuevas autoridades nacionales. Y vamos a trabajar codo a codo. Vamos a hacer un alto en el camino. Hay que dejar de lado las diferencias personales. Hay que dejar de lado las diferencias políticas. Las cosas que nos desunen para buscar un equilibrio y trabajar todo en conjunto por el bien común de los tucumanos y por el bien común de la patria argentina. Con el cambio de gobierno que ayer se dio en la República Argentina, los tucumanos eligieron dar su opinión sobre este tema. Esperamos que sea para bien, para mejor. Lo otro, mando al tacho, digamos. Y no sé, para mí creo que es peor. La verdad no estoy conforme yo con el cambio de gobierno. Es bueno que tengamos un poco más de posibilidad para nosotros, los pobres, y que no jueguen con nosotros los jubilados. Siempre el caballito de batalla. Esperemos que cumpla, aunque sea el 20% de lo que dijo. ¿Ven? Más que todo para los jubilados, para la gente que no tiene trabajo. No es tanto darles planes, planes, sino que abra fuentes de trabajo. ¿Qué expectativa tienen los jóvenes? Que les vaya bien solamente. Pero, bueno, hay cosas que económicamente tienen que hacerse cargo, pero, bueno, no tengo mucha expectativa del nuevo gobierno. Y no sé, espero que para bien, no puedo esperar más, digamos. Yo pienso que va a estar mejor. Estoy contenta. Tengo fe. Que le den trabajo a la gente, que realmente eso va a estar adelante. Y para mí es más de lo mismo. Yo soy de los que creen que se vayan todos, es bueno, es lo mejor. Porque yo creo que no hay argentinos que estén preparados para gobernar este país. También la Federación Económica de Tucumán expresó sus expectativas con el cambio de gobierno. Ha concluido un ciclo muy importante. Todo este año hemos estado tensionados con todas las diferentes elecciones. Y creo que a partir de ayer, digamos, a partir de hoy, por lo menos ya sabemos claro, ya hubo un cambio de gobierno. ¿Quién podrá compartir o no podrá compartir? Es una cuestión particular. Lo que tenemos es que aceptar que hay un gobierno y que viene con nuevas medidas y, por lo tanto, tenemos nuevas expectativas en este gobierno. Fundamentalmente, el tema de las pymes, las pequeñas y medianas empresas, hemos pasado años muy malos. El último año, este que estamos terminando, fue un año muy malo en donde no se nos atendió absolutamente. Se nos atendió personalmente con mucho respeto, pero no se nos dio ningún tipo de solución. Lo que hoy queremos es que el nuevo gobierno preste atención en las pymes, que representamos el 70% del Producto Bruto y de la mano de obra. El Día de los Derechos Humanos será celebrado por la Municipalidad Capitalina en la Casa Azúcar. Nosotros vamos a hacer nuestro acto central acá en Casa Azúcar el día de mañana a partir de las 19.30 horas. en esto de promocionar y difundir lo que son los derechos humanos y todo el amplio bagaje y abarcativo que son, que por ahí están invisibilizados. Van a organizar lo que se llama una quermés de los derechos. ¿Qué es esto? Bueno, con la Fundación EMA hemos ideado cómo promocionar este día los derechos humanos y nos ha parecido interesante hacerlo a través del juego, en esta que dimos en llamar quermés de los derechos, donde quienes vengan, que esperamos que nos acompañe mucha gente, van a poder a través del juego ir descubriendo por ahí qué también son los derechos humanos y que no los tenemos presentes como tales, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, que son por ahí también como invisibilizados, que son derechos humanos que todos tenemos. Y además a la par de esto, de los juegos didácticos, vamos a tener charlas. Sí, vamos a tener tres charlas muy importantes que me permito leértelas. Tenemos la disertación de María Fernanda Juárez, Discapacidad entre Hechos, Derechos y Palabras. Luego tenemos de Martín Fabián Bulacio, Derechos de los Adultos Mayores en la Comunicación. Y para finalizar, Luis Nicolás García Viagos, que nos va a hablar de una charla protagonista de Mis Derechos y cómo cada uno puede hacerlos valer en tiempo y en forma. A la canasta navideña de 200 pesos ahora se le suman 7 productos de panadería que también están en oferta durante estas fiestas. Es un pan dulce, son garrapiñada, budín, nacidra y un trullón. En este sentido, estamos hablando de una canasta que oscila los 5 artículos en 199,99, 200 pesos, en donde te aseguro que hoy es el mejor precio. Este es el primer paso respecto de la Navidad 2019, porque hay un segundo paso que se va a dar el lunes. Así es, hemos podido consensuar, primera vez que se puede consensuar con el círculo de panaderos, en el cual hay casi 120 socios en el círculo, de los cuales en total hay unas 1.100, 1.200 bocas de expendio en toda la provincia. Hemos consensuado un listado de precios referenciales, son 7 artículos en realidad. Estamos hablando de un pan francés, estamos hablando de un pan de 10 unidades a 75 pesos, estamos hablando de prepisas por 3 a 50 pesos, estamos hablando de pan de miga, que vienen por 4 fetas, u 8 fetas están en 50 y 100 pesos respectivamente. Estamos hablando del pan chip, 40 pesos, la verdad que agradecemos el gesto de los panaderos. En el marco de la polémica por el cupo para el ingreso a medicina, ayer se reunió el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán y se determinó que para el año 2020 se llevará a cabo un cursillo gratuito y el acceso se dará a través de un examen de nivelación que debe ser aprobado con 6 puntos. En tanto, para el 2021 habrá un nuevo plan con ingreso irrestricto. Lo resuelto ayer por el Consejo Superior dispone que dictemos el curso de nivelación, lo podemos hacer, ya veníamos trabajando, apenas se inicia la actividad universitaria en febrero vamos a acatar el mandato y a dictar en forma gratuita ese curso de nivelación y posteriormente reajustaremos un par de días más o menos la fecha y se tomarán los exámenes de nivelación y todo joven que apruebe con 60 o más puntos podrá ingresar a la carrera de medicina. ¿Necesita más presupuesto de medicina para poder funcionar con estos nuevos requerimientos? Mire, vamos a hacer una reasignación presupuestaria. Asumimos con Hidalguía el desafío de reasignar los presupuestos que haya que hacer para que las clases, tanto de apoyo para los aspirantes como la toma del examen, sean hechas en tiempo y forma y con la dignidad universitaria que corresponde. Ahora, inicialmente, doctor, ¿se va a necesitar de mayor presupuesto? ¿Las autoridades han asumido este compromiso de aumentar este presupuesto? Las autoridades universitarias no asumieron ningún compromiso de apoyo. Lo que hemos recibido es un mandato del Consejo Superior que, repito, lo vamos a asumir como corresponde y, solo a modo de ejemplo, el aula más grande que tiene la Facultad de Medicina no supera los 200 estudiantes. Va a significar algunas dificultades, pero bueno, nos pondremos a trabajar para salvarlo. Con tan solo 11 años, el pequeño Mateo Franchini participará el próximo sábado de una competencia nacional de nado en Jujuy. Entrena diariamente con el grupo de los pequeños atletas de la costanera llamado Los Salvajes. Con gran esfuerzo físico y económico, participará de la competencia deportiva. Voy a competir en agua abierta, voy a nadar un kilómetro y ya me voy preparando hace muchos meses para hacer esta travesía. Bueno, ¿cómo es la preparación justamente para este evento tan particular? Yo me entreno en la Asociación Mitre, donde mi profesor Gustavo Torre me entrena. Y en este caso particular va a ser tan solo natación lo que vas a hacer. Sí, yo hago triatlón, que es nadar, bici y correr. Yo compito con mayores y también de mi edad, de todo el noroeste. ¿Tu entrenamiento cómo es cotidianamente? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Con quiénes entrenas? Yo entreno todos los días. Me levanto a las 6 de la mañana y voy al club. Después a la tarde voy a hacer bici, correr. También están, bueno, dentro de la posibilidad, dentro de lo que es tu actividad, necesitando de la colaboración de la gente en lo que te pudieran ayudar, ¿no es cierto? Necesita mucho el costo de mantenimiento de la bici, las zapatillas que te duran los kilómetros. Y es muy costoso. En el marco de la conmemoración de la Semana Internacional de los Derechos Humanos, Erika Brunotto, secretaria de Derechos Humanos de la provincia, destacó las acciones que lleva adelante el gobierno en este sentido. Desde 1950 que venimos conmemorando, ya que en el 48 fue la fecha donde se declaró la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a trabajar mucho más en lo que es potenciar. Y en los gobiernos democráticos trabajamos mucho en lo que es generación de políticas públicas que promuevan los derechos humanos y todas las libertades de los seres humanos. Cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de todos los derechos y libertades que tenemos todos los ciudadanos de un país democrático. En esta nueva gestión, a pedido de la Ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aynase, vamos a profundizar lo que es el acceso a la justicia de grupos más vulnerables, asistencia a la víctima, mujeres que son objeto de violencia, también trabajar con niñez, con adultos mayores. Hoy se llevó a cabo una nueva reunión de la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante de la Capital. Se analizaron diversas temáticas vinculadas al servicio de taxis, entre ellas el pedido por parte de un sector de los propietarios que solicitaban una bajada de bandera a 60 pesos y también una modificación en la tarifa para el servicio nocturno. Creo que no hay uniformidad ni siquiera entre los gremios de un nuevo aumento en la tarifa dado que eso redundaría en contra de su actividad. Usted, si toma un taxi, habla con el chofer y le dice por favor no aumenten porque ya estamos trabajando poco. Y otra es que el mismo usuario no va a poder pagar ninguna suba más el tema aumento de tarifa de taxis, ya le digo que de Fuerza Republicana no vamos a acompañar. Otro de los pedidos de larga data por parte del sector es una tarifa diferencial para el servicio nocturno. ¿Esto se debería dar? No, no, tampoco. Tampoco porque es el mismo caso. El servicio nocturno al taxista le cuesta igual. Lo que sí debemos velar es porque el gobierno provincial y el gobierno municipal dé las medidas de seguridad necesarias para que el taxista no corra los riesgos que corre cada vez que sale a trabajar. Pero nada tiene que ver con la tarifa. No porque sea nocturna, empiece de 8 a 4 de la mañana, se incrementa la nafta o el gas, lo que sea. El costo que tiene el chofer es el mismo. En un lugar poco habitual para el arte, en la planta baja del Banco Nación, Eduardo Miranda expone sus dibujos y pinturas. Una satisfacción, digamos, primero poder mostrar las obras porque son un resultado de horas de soledad, de silencio, de compartir con la naturaleza. También es resultado de muchos años de compartir con grandes pintores. Tuve la suerte de compartir con Lobo de la Vega experiencias inolvidables. Y bueno, nos dejó un legado que uno humildemente trata de mantener y de respetar. Y después que esas obras las puedan disfrutar los demás. Y en este caso puntual, como decís vos, que el Banco Nación, que es una institución en la que estoy hace 30 años, abra las puertas a otras áreas como es el arte, que es algo tan querido para mí. Y para mucha gente, porque es impresionante como mucha gente se acerca. Todos tenemos una faceta artística o cultural. Y esto la despierta. Entonces que el banco, que tiene otra función, también la abra a la comunidad y preste sus espacios para mostrarlo, creo que para mí es un orgullo como bancario y como pintor. ¿Hasta cuándo está expuesto tu trabajo aquí? Está expuesto hasta el 21 de diciembre, en horario bancario. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Final del torneo de primera división en el hockey masculino. En la cancha de natación y gimnasia, San Martín y Huirapuca definían al campeón. Aquí está el gol de Davina Kul para Huirapuca, que se ponía en ventaja, pero van a llegar los goles de San Martín con Santiago Serrano, consiguiendo el empate. Tres goles de Gianfranco Micieli, uno de Leandro Micieli. Los hermanos haciéndose presente también en esta finalísima del hockey de primera en caballeros, para darle el sexto torneo consecutivo a San Martín. Ahí está el gol de Leandro Micieli, tras el córner corto, Gianfranco de penal, iba aumentando la cuenta, Cheín había marcado otro gol para Huirapuca, que fue un dignísimo rival, un partido muy parejo. San Martín terminó mejor físicamente, y ahí estuvo quizás una de las claves de este contundente triunfo. Nuevamente el goleador Gianfranco Micieli, haciéndose presente en el arco de Huirapuca, para desatar el festejo, y darle a San Martín un nuevo campeonato en el hockey local. El puente de honor, como corresponde en este deporte, Huirapuca y San Martín animaron una gran final, se vendrá de la etapa nacional, ahora para Los Santos van a jugar el torneo nacional de clubes el año que viene, por eso la alegría, y los nuevos objetivos que se trazan en Sevil Redondo para el 2020. Nota con Gianfranco Micieli, y con el técnico Francisco Ruiz Hidalgo. Por huevo, pierna, porque fue al último, después de todo el partido ha sido parejo, al último, fue todo el último. Jugó bastante igual, igual, tuvieron pierna, nosotros también estábamos bastante bien, como ellos, así que fue un partido parejo, y al último se ha visto la diferencia, nada más. Bueno, el sexto consecutivo. Así es, el sexto ya, ojalá lleguemos al ocho consecutivo, que es nuestra racha, digamos, la más ganadora. Es a Martín, sabíamos que lo íbamos a ganar, en algún momento sale el temple, la habilidad, y el saber jugar finales. En la Liga Tucubana de Fútbol habrá renovación de autoridades, con una asamblea programada para este viernes, desde las 7 de la tarde. Aquí, en la previa de la final del campeonato tucumano, un asado de camaradería, con todos los presidentes de los clubes de nuestra provincia, donde la gestión de Darío Samorate finaliza, y tendría continuidad con el apoyo que manifestaron los presidentes, tanto de primera división, como de los clubes del ascenso de nuestra provincia. Acá podemos ver imágenes, entonces, de este apoyo, y una continuidad que podría cristalizarse el próximo viernes. Nosotros, como comité ejecutivo, sentimos el apoyo de toda la gente que trabaja y que hace el fútbol tucumano, y eso es lo bueno, más que nada, teniendo en cuenta que el próximo jueves, a nosotros, como comité, se nos vence el mandato, y a través del apoyo que tenemos de los clubes, creemos que están dadas las condiciones para seguir por cuatro años más. Pues lo viene haciendo bien, así que lo vamos a acompañar, y bueno, esto es muy importante, que todos los presidentes, todos los dirigentes de todos los clubes tucumanos, que compartimos la misma pasión que es el fútbol, lo estén acompañando este domingo acá. Y anoche se jugó la primera final del voleibol de primera división, en Caballeros, la cancha de Tucumán de Gimnasia, y este partido clásico, entre el Lobo y Montero Vole, y la victoria será para los Naranjas, que derrotaron 3 a 1 a Tucumán de Gimnasia, con parciales de 25-21, 25-23, 20-25, y 26-24 en el cuarto set, para redondear este buen triunfo de Montero Vole, ante el aguerrido Tucumán de Gimnasia, que le opuso una feroz resistencia, a este conjunto naranja, que viene con jugadores, que están participando en la Liga Argentina de Primera División. Los mejores jugadores del partido, fueron la dupla Terán Ulloa y Hernández, para Monteros, mientras que Perico López, fue el más destacado en el Lobo Tucumano. El segundo partido será en el Polideportivo de Monteros, en día y horario, a confirmar esto de acuerdo al calendario previsto, que tiene Monteros Vole con el campeonato de Primera División. También está programado el partido entre las chicas, será el sábado a la noche en Primera División, Monteros Vole con Tucumán de Gimnasia. Sábado por la noche, primer cotejo en Monteros, la revancha el lunes, y si hace falta un desempate, el martes, ambos partidos en Tucumán de Gimnasia. La victoria entonces de Monteros Vole y por 3 a 1, los naranjas quedaron a un paso nuevamente de ser campeones en el ámbito local. La victoria entonces de Monteros Vole con Tucumán de Gimnasia.